Hola a todos, soy Desiree y me falta un pie Hablo bajito porque estoy aquí en el módulo y hay gente Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Tessy Y bienvenidos a este vlog de octubre, espero que el de septiembre os haya gustado Y esto se viene con muchas cositas de trabajo, muchos entrenamientos por supuesto Y empezamos con eso, hoy tengo un entrenamiento de técnica, así que está equipable y me va a grabar algunas cositas Y ya está, ya está, ya está, ya está Ah, pareció no Más o aguas bebidas Buenos días por la mañana, hoy es uno de esos días que me despierto como extra de energía Intensada de la bobia Porque dicen, chica, que son las 8 de la mañana y yo ya, pero que te voy a grabar Y nos vamos a entrenar a Fitsio Mirad que mona, de cognitos muños Que guapa es esta niña, que guapa Nos vamos a entrenar a Fitsio, bien tempranito Y luego a el Fisio Y luego a la khoing de lado, ya está, ya está Y luego a la cama buenos días chavales desde el hospital de sanitas que venimos a hacernos una analítica y acabo de recordar que posiblemente nos pidan diotina también y emea ya por la mañana y ahora mismo pues como no he vivido nada no tengo cero ganas de mear y venimos con el tiempo un poco justo porque yo luego tengo una grabación así que me tengo que ir con ikea por cierto y bueno pues por lo menos me acompaña a mi que ella también tiene que hacer analítica como está nuestro sangre mirad el mío y el de adi adi lleno chaval pero que flipas yo solo tenía esto bueno chicos hoy estamos grabando con ikea y hemos venido a casa de carmen que le han remodelado remodelado como toda la casita que ella hace deporte también hace atletismo y bueno este es el make up y les he pedido que me hicieran una trenza ay que guay me encanta la casilla luego me queda hecha para entrenar y aquí estaremos casi todo el día aquí estoy con carmen la protagonista y bueno qué te ha parecido cómo ha quedado a mí me ha encantado es que me encanta tu casa en general que es lo que más te ha gustado mola que somos masocas en la sala de deporte ya 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 sabía que iba a decir es volar a lo enseñar a ver mirad aquí es donde entrena carmen bueno y todos tus dorsales tía tus medallas los trofeos en serio madre mía los más bonitos los maratones y aparte una cosa los dorsales los has plastificado todos que lista muy bien muy bien pues nada esto es una de las salas hola a todos soy decir me falta un pie vamos a ver la fórmula 1 porque esto es natural esto es real hello chiquillos buenos días bueno me voy a poner la ventana mejor que la luz posiblemente sea más buena estoy en asturias vale este es el hotel donde dormido llegué ayer por la noche que hay un vuelo que sale de madrid a las 10 de la noche ayer domingo hoy es lunes así que es bastante guay porque aprovecho el fin de semana en madrid con mis cosas y ya luego me vengo a asturias que ya no es la primera vez porque suelo dar alguna que otra charla aquí y hoy estamos pues para dar una charla también con fundación adeco y por lo que vi ayer dan buen tiempo así que mi outfit es este conjunto aunque el pantalón ya me queda grande porque este año estoy peso menos o sea bajo de peso y lo cual está bien para la longe y todo pero mi ropita pues toda ya me queda un pelín grande y que más que más que más nada que no sé si voy a poder grabar pero bueno lo intentaremos y si no pues ya os debo luego en el aeropuerto de asturias que por cierto es monísimo es súper pequeño ahí me he hecho estas trencitas porque no sabía qué hacer con mi pelo la verdad es que llevo una temporada en la que mi pelo no entiendo nada de lo que está pasando con él actualización sobre un herpes que me salió hace tres meses no tres meses no pero bueno que está aquí un herpecito que está a ver si me desaparece y estos pendientes que me regaló mi novio y su madre me los regalaron de venecia artesanos hechos a mano y me encantan y me combinan con los ojos algunos centímetros más tarde pues un par de horas más tarde ya estoy en madrid que madre mía sigue haciendo un calor de locos para ser octubre wet y he llegado con el tiempo justo para cambiarme de ropa e irme a entrenar y no creo que pueda grabar el entrenamiento pero esta noche tengo otra charla que yo creo que esta sí que me la puede grabar Andrea que viene mi repre conmigo así que allá vamos día movidito empezando la semana fuertes el mismo año campeona de Galicia en esta disciplina llegó a participar en el campeonato del mundo en París y la octava edición del Main International en 2015 en el primer entrenamiento en primer lugar muchas gracias a la gente lo tenemos aquí creo que estoy súper amortiguada en lo cual tiene gallos en lo general todo lo que me ha notado del core mayor todos los eventos que ha hecho era una reunión muy inquieta estaba todos los días haciendo morteretas haciendo el pino, haciendo la probacia entonces mis padres decidieron pues apuntarme a gimnasia yo no sé si conocéis este deporte sí, vale hello chiquillos aquí seguimos un día más hoy es sábado y tengo un poquito de entrenamiento de fuerza y también altergé así que os venís conmigo y y y y y y y 10 segundos más tarde Uy, voy Aquí está la guapa de Andrea Uy, la tienes, ah, porque te acabas de planchar el pelo, Loca, tengo a Andrea que quiere que le pague por salir en este vídeo de YouTube, que... Oye, si llega a un millón... Si llega a 5.000 ya... Ya, los youtubers dicen eso... Vale, si llega a un millón... ¿Qué harías si llegas a un millón? Si llegara a un millón y un vídeo... ¿Ya ha llegado algún vídeo a un millón? De hecho, me... ¿Qué vas a hacer por todos ellos? Por todos... ¿Qué? Por todos los que te han visto... ¿Qué le pasa a esta chica? Un día más en mi vida, aquí estamos en Barcelona con Andreita, que ya la conocéis... Y hoy me dan un premio en Women's Sport Gala del Deporte Femenino de la Mujer Y... Este es el... Make-up... Que me lo hice yo... Este es el peinado que... Lo empecé yo y lo está acabando Andrea... Y... Eh... Bueno, el vestido... Que nos lo han dejado en un showroom... Súper, súper bonito... Y nada... Ahora en breves nos vamos... Y Andrea se queda encargada oficialmente... De grabar todos los vídeos que veréis a continuación... ¿En cuánto tiempo crees que nos gastamos la batería de tu teléfono? No, tía, está cargado de todo... Muy bien... Aparte es nuevo... Entonces yo creo que te va a durar bastante... Un saludo... ¡Vamos! Una crack... ¿Quién es por ante ella... Premio Superación... Gala Women's Sport 2023... ¿Qué tal les crees? Muy bien, muy bien... ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí, a ver si es así... ¿Cómo está? A ver si es... ¿Ah, sí? Ahí... ¡Ya estamos ¡READY! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Ivana! Es muy especial porque en 2014, sin saberlo, participé en mi último campeonato como gimnasta, que fue el mundial en París. Y el año que viene, 2024, diez años más tarde, pues si todo va bien, que esperemos que sí, estaré en la misma ciudad haciendo lo que más me gusta, que es mi pasión. Si hay algo que te gusta y esa esencia que cada uno de nosotros tenemos, hay que seguir luchando por ella. ¡Hola, chiquillos! ¡Buenos días! Hoy es jueves y hoy tenemos un día de locos, así que me vais a acompañar. Lo primero vamos a entrenar en fichillo. Música Mía, me decía que estaba meando los bolos. ¡Guau, ojalá! Digo, bueno, pues eso ya, por lo menos. Antes de cambiar estrales y luego al final sea con la luz de bella porque iba a llover. Pues nada, ahora hemos venido aquí a las oficinas de Glamour porque me voy a probar los vestidos para escoger outfit para mañana. Así que tengo muchas ganas. Yo no soy nadie. Chicos, hoy es el día. Tenemos la gana de Glamour. Ya estamos por aquí una horita antes y mirad qué bonito. Gracias por ver el video. Pues para mí, la mujer del año es la mujer de Nati. Para mí siempre ha sido una gran inspiración. Es una ilusión darte ese premio con la gente de hoy. Es Irelia, como lo de Gini, deportista. Gracias por ver el video. Y antes esta pierna, pues cobro más. Y entonces me has sabido y me preguntan, ¿y por qué no te leo? ¿Una en cada pierna? Y me dice, porque sería el año más económico rápida. Sería injusto para mi rivales. Pero vamos a hacer de esa diferencia una gran virtud. Y ese fue mi caso. Gracias a Bebe por este premio. Y bueno, qué ilusión de haberte conocido hoy. Y enhorabuena también a todas las mujeres con las que tengo el tránsito de compartir esta noche. Y gracias, Camus, por presentar esta oportunidad. Muchas gracias. Chicos, hoy un día más estamos haciendo cosas. Y hoy estamos aquí en Vigo, que voy a presentar la gala del deporte de Pontevedra. ¡Pontevedra! ¡Soy la gran그� radio! ¡Soy la granga del deporte de Pontevedra! ¡Pontevedra! 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 ¡Gracias! Voy a despedir aquí el vídeo Ha estado muy guay la gala Aunque necesito más práctica En esto de presentar galas Y sobre todo en gallego Pero nada, ha sido un mes muy intenso Pero es que el noviembre se viene peor Así que Nada, espero que os haya gustado mucho Este vídeo Y nos vemos en El mes de noviembre ¡Besos! ¡Besos!